Como les contaba, vengo desde un lugar muy chiquito Y voy a hacer un viaje a mis padres, que desde algún padre de mi provincia me está mirando Soy perista, hoy sí tanto mi lugar, en mi ciudad, por el edad Y me cuesta, y me cuesta, y me cuesta, y me cuesta Y me cuesta, y me cuesta, y me cuesta, y me cuesta no se sucede, dicen que no se canta, yo tengo nunca voz, pero dentro de mi corazón, mi pueblo abierto a los pobres, pero dentro de mi corazón, mi pueblo abierto a los pobres, y que no se sucede, dicen que no se sucede, que no se sucede, digo nunca voz, no vas a fronar, ya veo mis raíces, deben saber que ya está, que un peito de peligro lo dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!